Dejamos aparte la Champions, animamos a la gente que vaya al Palacio de los Deportes, que esperemos que no, pero tiene toda la pinta de que va a ser el adiós de Campazo a su casa durante las últimas dos temporadas, todo lo que ha dejado aquí, los minutos, las jugadas que nos ha regalado el argentino, así que que la gente acude al Palacio de los Deportes ya no solo para despedir a Campazo, sino para despedir a todo el equipo, a toda la plantilla después de una temporada que bueno, con más luces que sombras en algunos momentos, el Eurocup luces en la Liga Andesa. Una sombra, yo creo que de manera global ha hecho un buen año el conjunto de Lucan Murcia. Y buena temporada está haciendo también el Pozo Murcia, ganó la Supercopa allá por verano, hace mucho tiempo, hace muy poquito, perdió la Copa de España en los penaltis, y esta semana, este fin de semana, el sábado por la noche, se proclamaba campeón de la Copa del Rey por segundo año consecutivo, después de remontar un partido complicadísimo frente a Spil, que ganaba 2-0, y el Pozo remontó desde el 36 al 40, o sea que no fue sencillo. No, porque bueno, yo creo que al final, yo creo que partes como favoritos, eso estaba bastante claro, pero luego hay que jugar los partidos, luego hay que meterte en la final, has dicho a Spil, es Magna, ¿no? Perdón, Magna, Magna Gurpea, sí, 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 perdón, perdón. Fentamanda, digo, no, 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 a Spil fue la semana pasada en Liga, sí, no, así, error mío. Es un rival que ya ha jugado finales de Liga contra el Pozo. Y que la Copa de España le ganó el Pozo en el último segundo golcón de Caminal, y la temporada pasada los eliminó en cuartos. Se pone 2-0, se pone 2-0. Con goles de Dani Saldise y de Martel. Sí, se pone 2-0, es un partido que se pone complicado en la realidad, pero bueno, aquí aparece el oficio del Pozo, el oficio del equipo de duda, para saber leer este tipo de finales y llevarlas al extremo que a ti te interesan, para recortar con este gol de Bebe, otro título más de Bebe con el Pozo Murcia Fútbol Sala, otro jugador de la cantera que se marchará, pero con un palmarés importante para marcar Marinovic. Un gol muy clave, yo creo que ahí en ese momento en el que Magna, el Sota, ¿no? En ese momento en el que el Sota no, podría tenerlo controlado, pero sabes que en el momento que te metes el 2-2, cada vez lo has metido atrás en el Pozo Dominicano más claro. Ahí Bebe, que ni se lo explica, se queda mirando al cielo, como diciendo, ¿qué ha pasado aquí? Así es, que es un partido que a mí me gusta muchísimo, ha hecho una temporada también, lleva un par de temporadas muy, muy buenas en el Sota, y digo que es el momento en el que cuando te empatan, ya tienes que volver a arreglar tú, ya tienes que volver a poner, mucha gente, evidentemente, en la marea roja, mucha gente también... Es que hay mil aficionados del Pozo Murcia estuvieron en ese pavio de Ciudad Real. De Guadalajara. ¿No? ¿De Ciudad Real? No, 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 Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara. No, no hay una hoy, no hay una. Es que ya se acerca la medianoche y ya la gira se me acaba. El botellito me la va a apuntar también a Guadalajara 2017. Y llega, como digo, el momento clave, que es el gol de Marinovic, y luego la situación que ha pasado en los dos últimos años... Este es el gol de Marinovic. Sí, muy bien, como Miguelín. Asistencia, Miguelín. Tremendo, como cruza la pelota para que Marinovic ponga el 2-2, y Miguelín, que fue clave el año pasado en el partido de Copa, frente a Palma, en Sevilla, en ese título vuelve a ser clave. Asistencia y gol. Haciendo el 2-3. El 2-3, ¿no? O sea que... En el 39, ya en el último minuto del partido... Bueno, pues el poste gana el título a lo campeón, y como tú has dicho, campeón de la Supercopa, en los penaltis la Copa de España, gana la Copa del Rey, segundo en la Liga, en una liga en la que ya en la Liga ha ganado y ha perdido, pero ha ganado a Barça y a Inter, no como otros años a lo mejor. Sí, que llegaba con ese duro directo un poquito más mermado. Sí, más mermado, ¿no? No ha sido así, ha luchado por estar esta Miguelín, levantando otro título más, insisto, se apostó por una renovación, por una inversión, bien con jugadores como Fernando y Elías de la cantera, bien con la llegada de Cardinal, de Pito, de Andresito, apostando por un entrador que se llama Eduardo Sao Tiago Lenduda, que sigue siendo campeón en este equipo, y que no vaya Fermín, ¿la duda? Pues bueno, estamos tardando, estamos tardando porque yo no sé, al final si las cosas funcionan, ¿por qué lo vas a cambiar? Bueno, pues Duda ha vuelto a ser campeón a este equipo, que merecía esta Copa, porque además también, es una competición a la que en los dos últimos años le ha cogido muy bien la dinámica de ganar fácil en las eliminatorias. Y que el cojo ya había llegado a la final, y ha perdido varias con Barça, con Inter... Pero en estos últimos años ha ganado fácil la semifinal, o sea, ha pasado con, yo creo que con Hechuras, pero luego a la final es un partido, y Xota es un digno rival, es un equipo complicado. El año pasado fue Palma, que estaba haciendo un gran año. Bueno, pues se han ganado esas dos Copas, y a pensar en la Liga, a pensar ya la eliminatoria de cuartos de final, que es a tres partidos, y luego la teórica a cinco partidos con el FC Barcelona, pero ahora mismo el Pozo ya tiene en su temporada dos títulos. Y esperemos que no pase como la temporada pasada, ¿sabe lo que pasó cuando el Pozo ganó la Copa del Rey? Sí, que luego se... En cuartos lo eliminó precisamente... Bueno, yo creo que son situaciones distintas, yo al Pozo lo veo este año con muchas posibilidades de ganar el título. Primero, además es una cosa importante, este año llegar a la final, Inter ha vuelto a ser campeón de la UEFA Fusca, pero es que además el año que viene España tiene dos finalistas. Yo creo que el primer objetivo es intentar llegar a la final, que es el objetivo que Tomás Fuerte siempre marca a su equipo, y él quiere que su equipo juegue finales, luego las finales se ganan y se pierden, pero el Pozo con duda ha ganado muchos títulos, ha perdido muchos, pero juega casi todas las finales, y eso creo que se va a poner 3 de mesa, Moñino Corrígeme, en la región de Murcia no hay un equipo como el Pozo Murcia Fútbol. De momento, este año de tres finales ha jugado tres, ha ganado dos, ha perdido una, pero ha estado en las tres finales. Lo ha jugado todo, y va a jugar la final de la liga. Importante también que después de muchas semanas con problemas físicos, de cara a los play-offs, va a tener a toda la plantilla disponible, con la vuelta de Cardinal, la vuelta de Andresito, de Miguelín, bueno, pues también es fundamental que esos jugadores estén al 100% para unos play-offs que empiezan este próximo fin de semana. Y este último fin de semana, este que está terminando, que ha terminado ya de hecho, hemos tenido campeonatos de España universitarios con una estrella que si hablamos de atletismo, brilla por encima de todo el mundo, Javi, que es Ruth Beitia, que ha vuelto a renovar su título de campeona universitaria. Efectivamente, se han disputado en Cartagena los campeonatos de España universitarios organizados por la UCAM, y la verdad es que los resultados de los atletas de la Católica no han podido ser mejores. 21 medallas en total, son 12 de oro, 7 de plata y 2 de bronce. Aquí tenemos a Ruth Beitia, la verdad es que es un lujo y un placer ver a una campeona olímpica participando en unos campeonatos de España universitario. Esto le da mucho más relieve, mucho más relumbrón a este tipo de competiciones que tienen que crecer. Hablamos mucho de cómo cuidan los americanos, el tema del deporte universitario. Aquí vemos, por ejemplo, a Úrsula Ruiz, a la Lorquina, que también ha sido oro en lanzamiento de peso, y que también es olímpica, no es medallista olímpica, pero sí ha participado en Juegos Olímpicos. También hay que destacar el oro de Miguel Ángel López. En marcha, las tres medallas masculinas fueron deportistas de la UCAM y también murcianos, Miguel Ángel López Oro, Manu Bermúdez. Ojo que os lo vengo diciendo desde hace tiempo, ojo a este chaval que ya ha sido plata, y el bronce para Benjamín Sánchez, para otro atleta, en este caso de Cieza, y además olímpico. En definitiva, dominio total de los deportistas de la UCAM este fin de semana en la pista municipal de atletismo de Cartagena, que no hace sino reforzar la posición de la UCAM como primera del medallero y este gesto de Ruth Beidia con el resto de sus compañeras en la final de salto de altura. Toda una campeona olímpica, un lujazo para la UCAM que defienda sus intereses, o que ha defendido sus intereses en estos campeonatos de España universitario. David Kahl, también sabe lo que ha ganado alguna medalla olímpica, el gallego, como siempre, la Universidad Católica de Murcia, sobresaliente en los campeonatos de España universitarios. Y da gusto ver a una campeona olímpica también, pues eso, contenta y emocionada de ganar en un campeonato de España universitario. Hay gente que a veces me dice, hombre, pero es que los otros atletas, por ejemplo, ahora viene la natación esta semana. Eso de competir con gente que es tan superior, ¿cómo lo llevan? Y yo digo, ojo, si yo fuera de salto de altura, o si fuera de natación, o sea, estas dos chicas que están con rugby, esa foto en un podio con un campeón olímpico, eso ya te lo quedas para ti para toda tu vida. Yo prefiero esa foto con la plata que estar yo arriba con el oro. He visto una foto tuya con una campeona olímpica esta semana. Efectivamente. Carolina Marín, que pasó por la Ocán. La semana tuvimos a Carolina Marín, la verdad que tuvo una charla con los estudiantes de la Facultad de Esporte, lleno absoluto en el Salón de Actos y yo creo que llamó muchísimo la atención porque transmite una imagen de cercanía y de humildad y demás que mucha gente piensa, es una pose. Y no a la Ocán después de proclamarse por tercera vez campeona de Europa. Sí, correcto. Y de pose nada, es una chica humilde, es una chica simpática, es una chica cercana, se hizo fotos con absolutamente todo el mundo y la verdad que yo creo que pasó una buena jornada aquí en la Ocán. Era la primera vez que venía desde que fichó por la universidad, está cursando el grado en fisioterapia, lo está haciendo a distancia, de momento está tirando sobre todo con las asignaturas más teóricas porque luego le vendrá el tema de las prácticas que eso sí que lo tendrá un poco más complicado pero como vosotros sabéis el modelo de la Ocán consiste precisamente en eso, en que ellos puedan compatibilizar los estudios con su carrera deportiva. El camino va de convertirse en la mejora jugadora de la historia de este deporte. Creo que la número uno a día de hoy tiene tres europeos, dos mundiales y no sé si dos Juegos Olímpicos. Sí, bueno, tres. Ella dijo en esta charla que le falta otro mundial y otros Juegos Olímpicos, o sea, casi nada. Y ella tiene la intención de participar en dos juegos más, en los de Tokio y en los de 2024 que vengan después. Por lo tanto, opciones va a tener. Ahí está, don Javier, el maestro de ceremonias. Sí, me pusieron ahí y dijeron venga, a ver quién modera esto, venga, Moñino mismo y ahí me puse. Bueno, pues con las imágenes de Carolina Marín nos vamos a marchar. Darle las gracias a Luis, como siempre Luis, un placer. Gracias, mano. Fermín, no hay. Gracias. Hasta la semana que viene. Javier Moñino, gracias. No te he dicho que Juan Frank Guevara ha sido décimo en el Gran Premio de España, se coloca noveno en el Mundial. Pero aprovecho ahora para decirlo. Dicho queda. Joaquín Martínez, hasta la semana que viene. Hasta el próximo domingo. Aquí lo dejamos. Muchísimas gracias. Como siempre, un domingo más. Saben que durante toda la semana pueden estar informados en Popular Televisión de todo el deporte a las dos y media y por la noche en Popular Deportivo Diario. Mañana, con los ojos puestos en esa rueda de prensa, una menos cuarto en Cartagena, a ver qué dicen su presidente y su director general. Que pasen una buena semana. Adiós. ¡Suscríbete al canal!